como va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca como va la cosa como está todos aquí un día soleado y empieza el veranito aquí así ya nos toca este lado un poquito de buen clima porque venimos con una terrible aquí en europa está complicada la cosa bueno agradecer a toda la gente ya estamos cerca de los 47 mil una locura así que bueno eso ya siempre lo digo así que no nunca nunca me canso de agradecer a todo el mundo la buena onda y la comunidad que estamos creando que es hermosa tengo muchas cosas para ir informando los que van pasando bueno viene un mes muy duro a nivel trabajo va a ver directos dos veces por semana o tres así que toda toda la semana de marzo así que estén ahí atentos porque siempre va a haber evento vamos a arrancar ahí promocionando el evento de claudio parra no con el amigo reales que van a estar el martes el martes 2 de marzo 18 horas de méxico 21 horas de chile 21 horas de argentina y 01 aquí de españa y directo empezamos arrancamos el mes caibas así que estén atentos vamos a hacerle preparar su pregunta porque ustedes saben que ustedes llegan las digamos la voz cantante aquí yo le doy mucho interés al tema de las preguntas al final casi vamos a estar una hora charlando con él luego de que yo más o menos hable un poquito de producción y todo esto más con ellos nos vamos a centrar no tanto en su historia que es muy rica y pero ya estuvo muy muy contada por muchas entrevistas que han hecho entonces nosotros vamos a centrarnos más en la parte musical vamos a ver discos y vamos a centrarnos a ver un poquito de producción como hicieron este disco me parece que va a ser muy interesante para todos y yo creo que es lo que ustedes me están pidiendo no que es ir más por ese lado no que nunca se le contó no en esas historias de ellos esas ese lado más musical no como se hizo este tema la composición sus reuniones sus ensayos vamos a meternos un poquito en la cocina de los jaibas que es mi idea no y bueno yo están contentos también que eso vaya por ese lado en la entrevista así que vamos a ir por ahí vamos también con más promocionar el tema de aurora el quinta que lo tenemos este este domingo 28 de febrero 21 horas de chile 21 horas de argentina no perdón ya estamos entrando al cuidado luego cuando te equivoques que es lo que va a pasar con mucha gente estén atentos que también estar atenta porque es a las 12 del mediodía esto es 12 del mediodía de chile así que estén atentos ahí 12 mediodía de chile 12 mediodía de de argentina y 16 horas aquí en españa así que estén atentos con el tema del horario porque se cambia y valió porque ya viene europa entonces tuvimos que reformar los horarios así que estén atentos es un buen horario en dominguito ahí la vamos a pasar bien y hay muchas sorpresas ahí así que va a estar muy buena la entrevista y bueno ella con el mundo jaiba también tiene mucho que ver así que bueno vamos a charlar de todo un poco pero más que nada nos vamos a centrar en su carrera artística digamos en solitario en su parte de aquí con el nuevo disco casacado así que vamos a estar de todo de todo un poco de todo un poco y bueno y después otra de las de las informaciones de la semana es que va a ser largas de entrada y de entrada de el apoyo a los artistas a los técnicos los artistas van apoyando a los técnicos y les hicieron un evento no como para para dar una mano en estos momentos tan 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 duros que están pasando no con el tema del kobe que no se puede hacer ningún evento le han pasado muy mal no ha habido entradas por esa gente digamos al que tuvo suerte de irse a un arte de estar cobrando algún dinero si no no hay ninguna entrada es muy complicado el tema hemos conseguido 60 entradas de de una de nuestras mecenas que la ha aportado a la comunidad y esos todos contentos que la comunidad pueda regalar 60 entradas a todos los suscriptores del canal y a toda la gente que está en las redes ahí en entre al instagram y después en el apartado comunidad y de ahí van a enterarse cómo lo pueden llegar a ganar es bueno ya está un poquito de información no empezamos más vamos a arrancar entonces con una reacción vamos a darle vamos con la rata blusera la primer pedido esta banda me la pidieron mucho en los directos casi siempre y ahora me han pedido aquí para analizar un tema tranquilo así que lo vamos a hacer el tema se llama santa lucía vamos a darle y la conocí en la estación santa lucía eso ella miraba muy tristemente mi actuación cuando se iba le dije negra tengo una cola si me acompañas busco un pretexto mucho mejor el luz es una cosa muy muy linda para ir a ver en pareja para ir a ver digamos te sientas en una mesa no sé si alguno tuvo la oportunidad luz crea un clima es muy espectacular en los conciertos y aparte me gusta verlo en lugares pequeños es una cosa muy particular mía no me gusta ir a ver a bandas de blues en reductos pequeños es una cosa una experiencia que se la aconsejo me gustan me gusta mucho el clima que se arma como como digamos los músicos no te arman ese clima intimista porque es una es un rock and roll está dentro de los de los de los cánones no del rock no con esas escalas es digamos es la base casi no y entonces en uno se crean unos ambientes espectaculares que se lleva en chicago en unos lugares espectaculares en orleans en mississippi donde se creó todo este estilo musical no y bueno tiene una carga espectacular aquí lo están haciendo muy bueno un cover no que he visto varios covers hacer esta banda no le han pedido dos o tres veces y es una banda que tiene muy buen cantante se nota tiene bastante nasal a la hora de cantar y tiene un cariz de voz espectacular y ahora es una guitarra y voz hasta ahora no vamos a ver cómo se complementan con los instrumentos y caminamos hacia el banco de una plaza que le llaman brasil para despertar de un sueño para sobrevivir y nos quedamos tanto rato en silencio sin saber qué decir un perro nos ladró en un salto deslizamos una risa fútil la conocí en la estación santa lucia el tema es un clásico este suena espectacular el cantante tiene me gusta la voz porque es especial para este tipo para este tipo de género y bueno aquí no 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 hay ninguna complejidad y esto lo bueno de este tipo de música es simpleza las letras también las letras son súper directas me encanta a mí este estilo no porque es muy muy barrial tiene idiosincrasia buenos en los pueblos más 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 rurales en la zona más más pobre de eeuu se creó y tiene este este olor no este olor a whisky me gusta mucho me gusta mucho esta música y esta banda respeta todos los cánones del blues es muy muy como el nombre de los nombres le indican o la rata blusera va directo no 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 se anda mezclando aquí no hay mezcla de género no esto es muy puro y está bueno ella miraba los buses llenos del terminal le dije negra vamos pa'l sur vamos a valdivia me dijo bueno no pierdo nada hay que probar el bajo tiene que hacer la que tiene que hacer la que tiene que hacer Bien limpia. Bastante blusera, ¿eh? Sin pensar, nos instalamos en niebla. Perdón. Bastante blusera, digo ya. Cera. En el sentido, ¿no? De la limpieza, ¿no? Porque al blues también se le mete bastante interacción. Según hay distintas clases, ¿no? Y, bueno, hay temas de los Rolling Stones, de blues, ¿no? Muy, están muy, muy, muy identificados con esas. Y hay veces que lo hacen en sol abierto, muchas canciones. El sol abierto quiere decir que tú puedes hacer un sol con todas las cuerdas tirando al aire. No tienes que poner ningún dedo. Se dice que lo habrá hecho alguna persona que ya le faltaba un dedo, una mano, ¿no? Y inventó ese tipo de afinación, que son todas las notas, ¿no? Que te dan un sol en las seis cuerdas de la guitarra, ¿no? Y muchas canciones del blues y del rock and roll y del rhythm and blues están hechas en esa escala. Y yo no sé si esta está, no estoy seguro, creo. Pero, bueno, lo que digo, ¿no? Es la simpleza. Es la simpleza llevada, digamos, al intimismo, al lugar oscuro, lúgubre. El blues es eso, ¿no? Es la noche. Eso es lo que me tira a mí, ¿no? Y me encanta. Me encanta. Y esto lo llevan muy bien. Esta banda está muy bien conformada. Suenan bien. Los instrumentos son todos limpios. Aquí no hay que andar con artificio. Estas bandas son lo que son. En los molinos Vida tan simple no podíamos tener Todavía más Yo deshacía canciones Ella armaba collares Cada semana Como mezcla la acústica con la eléctrica Toda la canción Muy buena voz tiene este chico. Muy buena voz. Fíjense cuando rompe Hace bien Voz limpia cuando tiene que hacerlo Nasal cuando tiene que ser bien, bien rockera Tiene todas las mixturas Que se necesitan para este tipo de género Ya me cansé de tanto blues Ya me cansé del frío del sur Muy buena Quédate con tus cancioncitas Sin dinero no pagamos la luz La conocí en la estación Santa Lucía Santa Lucía Me dio su amor Me dio su sexo Me dio su arroz Bueno, cuidado Me dio un portazo En mis creencias En mis costillas Ay, me dijo seria Que sin dinero Fíjense que, digamos, a nivel instrumental Está todo centrado Acá no estamos jugando casi nada Con lo que son paneos Ni nada por el estilo Todas las guitarras están al centro Todo, todo está al centro Está la voz Una sola toma de voz No hay ninguna duplicación No hay ninguna ayuda de coro Esto es lo que digo De la simplicidad del blues El blues es eso El blues es subirte arriba Un escenario Y demostrarle a la gente Digamos, tirarle a la gente Todas tus emociones Sencillas No va a haber letras Con un alto vuelo Lírico Ni poesía No, no Acá se va lo que se va No tengo dinero Para tomar la cerveza Te lo van a decir Te van a decir Que se perdió con la novia Y se llevó el colchón Esas frases Que son espectaculares Porque son, digamos Muy cotidianas Y bueno Y son lo que a uno Le pasa todos los días Hay tiempo para la poesía Por eso digo Que la música me encanta Y es una de las cosas Que más une la gente Porque Porque es variada Es variada Entonces tú Tienes tiempo Para una parte Muy poética Una parte que puede ser Una música progresiva Que tienes ganas De escuchar Unos músicos increíbles Después esta simpleza Con músicos Que son también Muy buenos Pero en otro ritmo Y en otro género Por eso hay gente Que estigmatiza Hay géneros Por la simpleza Entonces me parece Un error tremendo 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 Porque hay veces Que con la simpleza Se logran las complejidades Más grandes Para mí Desde mi punto de vista Hay cosas que Hay gente que es Terriblemente compleja Pero no te sabe hacer esto No te lo sabe hacer Tan sencillo Tan hermoso Tan Digamos Verdadero A mí me encanta Este tipo No se salva el amor Me dijo seria Que sin dinero No se salva el amor Tengo que apoyar Esta basta Me parecen buenas Me dijo seria Que sin dinero No se salva el amor 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 El cajazo le quedó Se notaba mucho el directo Se notaba mucho el directo Porque en otra ocasión Digamos En un estudio Habrías hecho Otro tipo de producción Tirando una guitarra A un lado Digamos Metiendo dos guitarritas Dos guitarritas eléctricas Aquí hubo siempre una eléctrica Y una acústica Y se fueron digamos Acompañando Casi siempre la acústica Hizo rítmica No puntió casi nunca Únicamente puntió la eléctrica Pero espectacular El baterista al final Se fue a tones Hizo algunos arreglos Pero lo que digo Acá no No te puedes entrar En esas cosas En Digamos En lo que son Las composiciones En las partes Aquí hay Las partes son claras Hay puentes Pero lo que es una Una escala de blues Es una escala de blues Tiene los tonos que hay Y no te puedes mover mucho No tienes mucha Mucho Y eso es lo lindo De esta música A mí por ejemplo Rolling Stone Que se basan en esta música Es una de mis bandas preferidas Y bueno Lo que digo Toda su música Está basada en 10 tonos No hay más No hay más Porque no Y miren la variedad De canciones que tiene Lo que se puede hacer Lo que digo En sol abierto Es una cosa Que se utiliza mucho En el blues Y es tocar la guitarra Sin ningún dedo En la canción Tocas así No vais a un sol Una cosa increíble Y de ahí No es que hagan todo Con el sol En la canción Pero te quiero decir Que eso te da La afinación esa Te da mucho Juego Para cambiar Un poco la sonoridad Te cambia muchísimo La sonoridad Esa afinación Es hermoso Es todo un estudio Y mucha gente La fue variando A esa afinación El de Led Zeppelin El guitarrista Le hizo una variación Con una nota Otro le hizo Otra nota De ahí se variaron Muchas cosas Así que Bueno Hermosa banda Entonces La rata blusera Santa Lucía La canción Muchas gracias Por pedirla Y nada Lo que digo Nosotros apoyamos A bandas Que estén emergentes Bandas nuevas Lo que piden Los Los mecenas Lo que piden Los suscriptores Así que aquí Ya dije Aquí no hay Ningún tipo De Cerceramiento De ningún género Así que estamos Estamos contentísimos Como va el canal Estoy muy contento Yo tampoco Quiero crecer Y ser Porque yo sé Que lo que estoy yendo A lo que estamos yendo A la comunidad Es un lugar Que no es mainstream No vamos a ser nunca Un canal Que vamos a tener Tres millones de seguidores No lo espero Si pasa eso Sería una locura Ojalá Pero no creo Porque nosotros Vamos hacia otro lado Digamos El lugar que vamos Vamos hacia bandas Que quizás No tengan el renombre Que tienen que tener Pero nosotros queremos Que lleguen a más gente Y bueno Estamos del lado Del artista Eso está bueno A mí Eso es lo que me da alegría Y eso es lo que me da alegría Que los artistas Quieran estar con nosotros Que nos den entrevistas Y de ese lado Vamos a ganar muchísimo Porque los artistas Se dan cuenta Que aquí hay gente Que le gusta la música No gente que viene A ver si el artista Se casó con alguien Si el artista Se compró tal coche No, aquí vamos Por otro lado Así que bueno Agradecer a todos Y seguimos haciendo reacciones Que hoy en día Larguísimo Arrivederci